Música Todos sean bienvenidos a una aventura más Y en esta emisión vamos a conocer el mundo de la joyería ¿Por qué les digo esto? Bueno, hoy nos dieron la oportunidad de poder visitar a un individuo que se dedica a la elaboración de diferentes tipos de material de joyería E incluso utilizando la cera Pero, ¿qué les parece si conocemos con más detalle todo ello en una aventura más con Dimitri Comunica? Así que, ¡vamos! Música Pues, ya me encuentro aquí en un taller donde se dedican en especial a joyería y diseño Buenos días Buenos días Señor Marín Y nos podría platicar sobre la joyería y diseño Pues sí, aquí tenemos las herramientas Estas son herramientas que ocupamos para los diseños Se diseñan cera Esta línea se llama taller de cera perdida Por ejemplo, aquí se diseñó un colibrí Un colibrí Y aquí está en plata ya terminado ¿Verdad? Entonces es el mismo colibrí Y solamente como herramientas Ocupamos alcohol Y este Y esculpimos la joyería La joyería, este Aquí se puede diseñar todo tipo de joyería Desde anillos, arracadas, dijes Menos la cadena Porque la cadena ya se hace en manuales o es con máquina Pero, por ejemplo, podemos ver que aquí hay diseños de anillos Son anillos Son gaviotas Por ejemplo, aquí se puede diseñar de diferentes formas Se puede diseñar joyería lisa Joyería de dibujo Joyería para piedra Joyería para ópalo Y Se puede diseñar también Por ejemplo, hay máquinas que se diseñan con Este Se llama Pantógrafo El pantógrafo o con computadora Pero Manual también resulta ser igual el diseño A pesar de que no es con computadora Ni con pantógrafo Se diseña Se diseña manual y salen perfectamente bien Este es la El taller de cera perdida Se llama la línea de taller de cera perdida Y yo que mencionó sobre la plata Se puede poner Otros metales Como el oro O latón O litio O entre Otros Pues sí Esta línea de cera Lo importante es tener los diseños Tener los diseños Y después se hace un molde O un hule Por ejemplo, este hule Adentro lleva incrustada la pieza Y este Se pueden diseñar Primero Después se hace el hule El molde Teniendo el molde Ya se pueden hacer las piezas Latón Es una pieza en latón Es una pieza en latón Teniendo el hule El molde Podemos diseñar Digo, podemos vaciar la pieza En plata En oro Latón Cobre Bronce En diferentes metales Pero lo importante Tener los diseños Y tener los moldes Entonces pues se puede vaciar En metales diferentes Wow Y sin duda Todo ello Por ejemplo ¿Cuánto puede ser el costo De un diseño Ya sea de un animal O de alguna cosa O algún símbolo en especial? Bueno, por ejemplo Estamos hablando de este diseño Del colibrí El costo de un diseño Está en un aproximado De 700 pesos 800 pesos ¿Verdad? Otras personas Que saben Que diseñen Diseñadores Pueden tener un costo Más alto O un costo más barato Pero ya Este Por ejemplo Aquí sería Son dos piezas Encontradas Porque se usa El arete O es para arete Entonces aquí Implica Son dos diseños Por ejemplo Si alguien pide El diseño Para Para hacer Juego Se tienen que hacer dos ¿Verdad? Se tienen que hacer dos diseños Y ya se cobraría Individual Como de 800 De 700 a 800 pesos Por diseño Pero estamos hablando Nada más De este tipo de diseño Hay diferentes diseños Por ejemplo Este diseño Es diferente Tiene otro costo Cada diseño Tiene costo diferente Esto que es Algo muy sencillo Son argollas Para matrimonio Estos son más económicos Porque estos no tienen dibujo Pero se cobra Dependiendo del dibujo Que tenga el diseño Porque se elabora más Pues es más laborioso Y un detalle De todo este Arte Diseño ¿Cuánto tiempo Le puede tomar En hacer Las diferentes figuras? En el caso del colibrín Este No es mucho tiempo Son más o menos Unas cuatro horas A cinco horas Para diseñarlos Para diseñarlos Cada uno Si hacemos dos Sería un aproximado De diez horas Más o menos Para hacer El par De los dos diseños Pero también varía Por ejemplo Este diseño Que es liso Es algo muy sencillo Liso Esto se hace En diez minutos ¿Verdad? En diez minutos O O hasta menos tiempo O ocho minutos Pero porque no tiene dibujo Y las piezas que tiene el dibujo Se llevaban más tiempo Pues sí Pues Van a ser Todas Esas figuras Implican muchos detalles ¿Nos puedes mostrar Un ejemplo de ello? Por ejemplo Este diseño Es un jaguar Este se llevó más tiempo Esto se hizo En Ocho días En una semana Un aproximado de una semana ¡Wow! Pero porque tiene más detalle Pues la Incluso hacer El rostro De un animal Es complicado Y pues Es más Laborioso Este diseño Y es más tiempo Increíble Pues dice usted que Este es un diseño Frágil ¿No? Sí Es cera Cera perdida Cera perdida Es algo muy sorprendente Amigos Que con una pequeña pieza De cera Puede ser uno Un gran arte Y Algo que nos está llamando Mucho la atención Es Son Las diferentes máquinas Que Vemos En este taller ¿Cuál es su función? Este se llama inyector Este funciona con luz Tiene una temperatura Y tiene presión de aire Al estar conectado O al estar funcionando Oprimimos En la salida De cera Como tiene presión Avienta la cera líquida Y se llena el molde Adentro del molde Están las figuras Las piezas Aquí son colibrís Al oprimirle aquí Avienta cera Líquida Y se llena la pieza Esa es su función De la parada Para ya después Esperar a que enfríe Y obtengamos Lo que Nos ha estado platicando En este programa Pues si Cuando se usa El inyector Se usan varios moldes Varios hules En 2-3 segundos Se oprime Se llena Se pone a un lado Se oprime Se llena Y se van poniendo Varios hules Y después de un minuto Se vuelve Se abre Y se saca la pieza No se necesita mucho tiempo Para enfriar Solo unos Un minuto Más o menos Y se van sacando Las piezas Increíble ¿Qué nos puede decir De esta máquina Que parece Como pintura O máquinas De tatuajes Y con punta De cautín Este se llama Chicote colgante O taladro colgante Este Se usa para Detallar la artesanía Por ejemplo Con Con este Accesorio Podemos Hacer el dibujo De los detalles O hay otro accesorio Que es Una bola Y podemos Excavar Como esa bola Del jaguar ¿No? Ese gran círculo Ovalado Si podemos Excavar Con estas Herramientas Podemos excavar En cera Podemos excavar En plata Esta herramienta Es para Hacer detalles Si esta máquina Es una Vulcanizadora Esta vulcanizadora Es donde se Hacen los Los moldes Esta se Utiliza con temperatura Este hule Lo comprime Y ya sale El molde Es donde Esta el diseño Adentro Y este Aparato Es ultrasonic Este ultrasonic Sirve para Lavar Las piezas Ya terminadas En plata Es magnético Tiene una vibración Que Despega Toda la grasa De la plata De las piezas Y las deja blancas Incluso Le da un terminado Este Electrónico Queda La pieza Muy limpia Queda blanca Y este es un horno Un horno eléctrico Que aquí se meten Las piezas Para calcinarlas O se meten Las joyas Las joyerías Se meten Aquí se calcinan Y ya de esa manera Se puede vaciar en plata Se usa una temperatura De 800 grados La plata funde A una temperatura De 800 grados Aquí fundimos la plata Este horno Se utiliza Un aproximado De 4 horas A 8 horas Para que pueda Calcinar la cera Se Se derrite la cera Y le ponemos La plata Entonces lo que es La pieza de cera Después se convierte En plata Porque le ponemos La plata Y se utiliza Un aproximado De 4 a 8 horas Dependiendo La cantidad De mercancía Que se produzca O dependiendo De las piezas Que tengamos Si son muchas O son pocas Y hablando De derretir Cosas Esta funciona Con energía Con luz Energía eléctrica Con luz Se conecta a luz Se conecta a luz Y le damos Su temperatura Muy bien Pues sin duda Son Muchos equipos De maquinaria En el cual Nos ha mostrado Esta mañana Y sin duda Todos estos Cumplen con Su función Su propósito Y cada uno Pueda cumplir Una secuencia Para poder llegar De un Simple Pequeño Y trozo De cera Transformarlo En una pieza De arte Artesanía Bueno pues Señor Marín Nos dio Mucho gusto En que Nos haya compartido Estos datos Pero Nos podría Demostrar Como lo hace Demostrar Un terminado De joya Un arte Un terminado De joya Como dice usted Se le han terminado A las piezas Pero con esta manta Ha sido terminado Es donde Damos brillo Aquí es donde Ya se termina La pieza Se pulen Y se dan brillo Ajá Y ya Ya quedó La pieza Terminada Aquí es donde Se termina Se da el terminado Se pulen Y se da brillo Y la pieza Ya queda Terminada Ya nomás Le damos Una pequeña Limpiada Y a empaquetarla Y a la venta Wow Podría acercarnos Un tantito Wow Aproximadamente Cuanto viene Saliendo Eso Están ellos Están aproximadamente De 250 pesos En el mercado Está bien bonito Es Algo impresionante Que Hace Toda Esta gente Que se dedica A la joyería No solamente A la venta Sino a la producción De la misma Pues aquí La joyería Se elabora Es laborioso Para elaborarla Es laborioso A veces Las personas Este No Cuando vienen A Taxco Compran Y no saben Ni Ni como se elabora La joya Como se Como se fabrica Pero en si La artesanía Es muy bonito Fabricarla Diseñarla Verdad Y Y más lucirla Se ve una joya Muy bonita Muy bien Muchas gracias Sin duda Es muy impresionante En que nos hayan Compartido Un dato Interesante Respecto A la joyería Y diseño La joyería Cumple su papel De Vendernos Las joyas Pero Antes de que Lleguen En la ciudad Como es Que una pieza Pequeña E insignificante Llega a ser Lo que nosotros Conocemos Pues bien Esto ha sido Todo En su Programa De Dimitri Comunica Y esperemos Que te vayas Con una Gran sonrisa Soy Dimitri Górbano Y nos vemos En una Próxima Emisión Hasta luego Música